Un saludo a todos los televidentes de Pasto, transformación productiva. En esta oportunidad les presentaremos un especial de lo que fue la visita del presidente de la República, Juan Manuel Santos Calderón, y el vicepresidente Germán Vargas Lleras a la capital de Nariño. El presidente de la República, Juan Manuel Santos, dio apertura al sistema de abastecimiento Quebrada Piedras Fase 2 Planta Guadalupe, que suministrará agua potable para las zonas de expansión de Pasto. El evento contó con el acompañamiento del alcalde de Pasto, Harold Guerrero López, y el ministro de Vivienda, Luis Felipe Henao. Bueno, muy buenas tardes a todos. Qué bueno estar nuevamente aquí en Pasto, en Nariño. Sobre todo para este evento tan simbólico, tan lleno de cariño, tan lleno de amor. Por eso es que me da a mí tanta satisfacción, como lo ha dicho el gobernador y el alcalde, devolverle ese apoyo con este amor que se expresa en la política, con inversiones y con presupuesto. Y cómo me siento de orgulloso de ser el presidente en toda la historia de Colombia que más ha querido a Nariño y a Pasto. Estas obras que hoy inauguramos, la planta de agua, de piedras que se complementa con las otras obras que hemos venido adelantando y ya ejecutando. Esto le va a dar a Pasto tranquilidad, seguridad de suministro de agua potable por los próximos 30 años. No solamente al Pasto actual, sino todo lo que está diseñado para el crecimiento de Pasto hacia el futuro. Eso es un paso importantísimo porque Pasto estaba como embotellada. Una ciudad que no podía crecer porque no tenía la seguridad de tener agua potable. Pues ya lo tiene. Con lo que hoy hicimos, con lo que hemos hecho y con lo que seguiremos haciendo, ese paso es muy importante para la calidad de vida de los pastuzos. Terminamos el acueducto, que se inició hace tres años, era yo ministro de vivienda. Qué satisfacción poder ver esta obra concluida, que le garantiza a Pasto su sostenibilidad, su confianza, la calidad del agua. Pero que también va a garantizar toda la zona de expansión de la ciudad. 30 años Pasto no va a tener ningún problema de agua potable. En esta administración, presidente, nos comprometimos, desde el inicio nos comprometimos a disminuir el rezago en infraestructura de acueducto y alcantarillado. Pero también nos comprometimos a hacer un fortalecimiento de la empresa más importante de los pastuzos, como es en Popasto. Presidente, la inversión en infraestructura de acueducto y alcantarillado supera en su gobierno más de 180 mil millones de pesos. Con el presidente, con el señor vicepresidente, el doctor Germán Vargas, yo le propuse que teníamos que organizar, que teníamos que organizar, dependíamos de una sola planta de abastecimiento, como era la planta de centenario. Una planta que estaba corriendo riesgo para la ciudad y además que suministra el 82 por ciento de agua a los habitantes de Pasto. Doctor Germán Vargas, le dije en su despacho, ayúdeme Pasto, no puede depender de una sola planta. Aquí hay un proyecto que años, creo que mucho antes de ser alcalde, el doctor Raúl Delgado, logró empezar el proyecto Piedras. Presidente, lo que usted inauguró hoy, le da estabilidad de agua a los pastuzos para los próximos 30 años. Y eso lo hizo su gobierno, lo hizo el ministro Henao, lo hizo el vicepresidente Germán Vargas Lleras. Afortunadamente, hoy, a muchos incrédulos en el tema del proyecto Piedras, hoy es una realidad. Yo quiero ahí, presidente, darle un agradecimiento, no solamente porque usted nos apoyó para que pudiéramos modernizarla, esta empresa. Porque no solamente acueducto, alcantarillado, una planta moderna, como la de Piedras, pero también una planta importante, como se repotenció y que usted tuvo la oportunidad de inaugurar hace unos meses, como la planta Centenario. En Pasto, dos grandes proyectos en acueducto y alcantarillado, le abren paso al desarrollo de la ciudad y le permiten enfrentar su crecimiento demográfico con aumento en la demanda y la prestación del servicio. Sistema de acueducto quebrada Piedras Fase 2. Inversión de 32.000 millones de pesos, de los cuales Enfopasto S.A.E.S.P. financió 5.000 millones y 27.000 millones fueron aportados por el Gobierno Nacional, con recursos no reembolsables del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. Este sistema permitirá dar cobertura a las zonas de expansión de Aranda y Jamondino, asegurando la atención aproximadamente a 115.695 habitantes, además con fuentes de abastecimiento diferentes a las que alimentan a las actuales plantas de Centenario y Mijitayo. Piedras Fase 2 se convierte en una alternativa de solución que garantizará el suministro de agua para la capital, disminuyendo ostensiblemente el riesgo de escasez y la vulnerabilidad del sistema de abastecimiento de pasto ante eventos de tipo volcánico. Alcantarillado de Aranda 19.000 millones de pesos con el fin de optimizar la infraestructura de alcantarillado sanitario existente en las Comunas 10 y 11, para ampliar su capacidad y permitir el desarrollo urbanístico de pasto, así como construir el colector de Aranda, que permitirá ampliar la capacidad hidráulica del sistema de alcantarillado existente en zonas, recolectar y transportar las aguas lluvias de esta zona hasta el río Pasto. Con este proyecto, se garantizará el servicio de alcantarillado a una población actual cercana a los 35.000 ciudadanos y con una proyección futura de casi 172.000 personas. Estos dos proyectos permiten hoy la modernización de la empresa con el fin de brindar un mejor servicio a todos los pastuzos. Pasto vive, se siente y se transforma. Pasto vive, se siente y se transforma en el 5º Simulacro Municipal de Evacuación por Sismo, este 15 de octubre a las 11 de la mañana. Regístrese en www.simulacro.pasto.gov.co y recuerde, las mascotas también participan. El gobierno nacional firmó el contrato de las obras correspondientes a la autopista Pasto Rumichaca, el cual hace parte de la cuarta generación de nuevas autopistas, proyecto vial estratégico para la conexión del país con Sudamérica y que cuenta con una inversión de 1.6 billones que permitirá fortalecer la competitividad, reducir el tiempo de traslado y bajar costos logísticos en el intercambio comercial con Ecuador. Esta obra que acabamos de firmar, el contrato Rumichaca-Pasto, es una obra muy importante para la competitividad del país, por supuesto para los nariñenses, pero significa también esa conexión que queremos hacer desde Ecuador hasta Venezuela, que ya la tenemos por el Caquetá, por el Putumayo, el puente en San Miguel y sigue allá por Caquetá, Putumayo, Neiva y sube, pero también queremos conectarlo por aquí, por el sur, por el nariño, que tiene tanta importancia y por eso las inversiones que estamos haciendo tienen esa finalidad. La noticia tan esperada, la puesta en marcha de esta mega obra, doble calzada, Pasto Rumichaca, un billón ochocientos mil millones de pesos, se van a invertir en la obra, cinco mil empleos directos durante la ejecución del contrato, el producto interno bruto de las regiones, de los municipios, se va a incrementar en varias veces. La otra muy buena noticia es que este mes se adjudica todas las obras para la terminación de la variante de Ipiales y la habilitación de las zonas de servicio en el puente de Rumichaca y finalmente la terminación de la Circunvalar del Galeras, que era algo que tantos años estaba esperando el departamento. Presidente, muchas gracias. Esa concesión que fue adjudicada se va a firmar en unos momentos. Espero y como les pude dar la bienvenida a los concesionarios que han ganado esto, a decirles que vamos a estar vigilantes y apoyarlos a ustedes para que este proceso se dé de la manera más rápida y puntual. Pero también quisiera hacer un solo llamado, Presidente. Yo creo que todos los nariñenses, además, necesitamos la vía Popayán-Pasto. Popayán-Pasto lo necesitan todos los nariñenses. Presidente, sé que hay dificultades económicas, pero yo sé que usted puede hacer un pequeño esfuerzo adicional y esa vía nos acercaría mucho más con el interior del país. Lo mismo que se garanticen los recursos de la otra vía, que es Mocoa-Pasto. Presidente, esa sería mi última recomendación. Indudablemente, Presidente, usted hizo famosa una frase, el cariño por las regiones se demuestra con recursos. Y usted ha tenido el mayor cariño con Pasto y con el departamento de Nariño. Presidente, muchas gracias. Grupo 2. Centro Occidente. Proyecto Rumichaca-Pasto. Solución vial para una frontera competitiva. La Agencia Nacional de Infraestructura, en el marco del programa Cuarta Generación de Concesiones, desarrolla un proyecto de infraestructura vial entre Rumichaca y Pasto como una solución a la movilidad en este estratégico punto de frontera entre Colombia y Ecuador, con lo que aumentará la competitividad del país y su conectividad con la región. Se construirá una segunda calzada de 80 kilómetros en la vía que une a Rumichaca en la frontera con Ecuador y Pasto, duplicando la calzada entre el intercambiador sur de la variante de Ipiales hasta conectar con la variante oriental de Pasto y mejorando el tráfico de larga distancia con una velocidad de diseño de 60 kilómetros por hora. Junto con la ampliación en la capacidad, aumentará la seguridad y el nivel de servicio de la vía. La vía contará con 6 intersecciones, 2.6 kilómetros de túneles y 1.5 kilómetros entre puentes, pontones y viaductos. Con la nueva segunda calzada de 10.9 metros de ancho, la carretera canalizará flujos separados en cada dirección para hacerla más segura y así evitar colisiones frontales, como sucede en la vía actual que es bidireccional y estrecha. Esta doble calzada facilitará el adelantamiento y tendrá lazos de conexión exclusivos en las intersecciones. A la nueva vía se incorporarán tecnologías para la gestión del tráfico y supervisión permanente del estado de la carretera. Esta contará con Un sistema de atención de incidentes, accidentes y emergencias que suministrará información a los usuarios las 24 horas del día durante todo el año. Un centro de control operacional, CCO, encargado de monitorear el tráfico vehicular, atender emergencias, controlar vehículos de vigilancia, grúas, carotaller y ambulancias. Con la puesta en marcha de este proyecto se pretende Integrar el departamento de Nariño con el centro y norte del país y mejorar las condiciones sociales y económicas de los pobladores del área de influencia, así como de los comerciantes, transportadores y comunidad en general. Reducir los tiempos de tránsito por la vía Actualmente el desplazamiento desde Pasto al paso fronterizo Puente Internacional Rumichaca tarda aproximadamente dos horas. Con la nueva vía, se espera que el recorrido se acorte a tan solo una hora. Promover el intercambio comercial y turístico entre Colombia y Ecuador. Impulsar los puertos sobre el Océano Pacífico colombiano y facilitar el desarrollo de transversales que unan a Colombia con países vecinos. Potenciar el comercio de productos locales de agricultores y campesinos de Nariño, quienes tendrán una vía de conexión para entregar sus productos y activar el mercado agrícola de la región. Grupo 2. Centro Occidente. Proyecto Rumichaca Pasto. Solución vial para una frontera competitiva. Todos por un nuevo país. Paz, equidad, educación. Pasto cuenta con uno de los sistemas de semaforización más avanzados del mundo con un centro de control unificado, 75 intersecciones semaforizadas, 4 módulos de información variable, un sólido modelo de transporte urbano integral. Entre todos, Pasto sale avante. Si tiene comparendos por infracciones de tránsito y aún no ha cancelado, ahora tiene la oportunidad de ponerse al día aprovechando la amnistía del 100% en descuento en interés por mora. Recuerde que también puede realizar acuerdos de pago para cancelar el capital o el valor de su comparendo. Al caminar o conducir, calma. Los perros son muy especiales y en algunos casos su manejo debe ser igual. Si tienes un perro de manejo especial, responsabilízate tomando las medidas necesarias para mantener la integridad de los demás, el bienestar del animal y la salubridad pública. Piénsalo, la responsabilidad es tuya con bozal y collar lo puedes pasear. Un mensaje de la Alcaldía de Pasto. Cambio cultural, transformación productiva. La visita presidencial contó con el acompañamiento de la ciudadanía, quien agradeció el apoyo brindado por el actual Gobierno Nacional a Pasto y al Departamento de Nariño. A continuación, les presentamos las percepciones de la comunidad frente a los proyectos Sistemas de Abastecimiento Quebrada Piedras Fase 2 y las obras de doble calzada Pasto Rumichaca. Bueno, yo considero que para Pasto y para el Departamento de Nariño es una nueva época que se está trazando en el futuro de nuestra región. Indiscutiblemente, estas obras, la que se está entregando hoy como la fase 2 del proyecto Piedras y la nueva vía doble calzada Pasto Rumichaca son obras de trascendental importancia para el progreso y el futuro de nuestra región. Hoy estamos viendo cómo la ciudad de Pasto se está transformando en un 100%. El progreso es definitivo y lo mismo en el Departamento de Nariño hemos visto obras de mucha importancia y de gran valor que indiscutiblemente van a sostener mucho la economía y el progreso de nuestra región y de nuestra gente. Pues es de gran importancia debido a que eso va a permitir a nuestra región tener más afluencia en cuestión de transporte ya que siempre nuestro departamento ha sido aislado del nivel nacional por mismo motivo de que siempre tenemos dificultad para llegar a nuestra querida ciudad de Pasto y por ende a nuestro departamento. Con respecto al tema del nuevo acueducto que va a garantizar agua por más de 30 años. Indudablemente es otra obra de mucha importancia para Pasto hoy que en el mundo entero el líquido tan vital como es el agua de tanta necesidad de los pueblos que el presidente y todas las autoridades del municipio nos hagan este regalo es algo realmente de agradecer por siempre. Sí, algo algo que se esperaba de nuestro Nariño eso es algo que viene directamente del presidente de la república con apoyo de él todo está saliendo favorable entonces como nariñense nos sentimos satisfechos de esa gran labor que está haciendo por eso hoy es el presidente que está cumpliendo y lo está haciendo. Me parece muy bien porque de todas formas yo creo que va a ser un progreso más para Nariño y va a estar más controlada la empresa y vamos a recibir un agua muy bien tratada y va a haber más organización con la empresa. Me parece una cosa muy excelente un proyecto muy bien Pasto lo necesita y realmente felicitar al presidente por la colaboración que ha prestado nos ha dado acá a la capital de Nariño que es Pasto y suministrarnos este hacer este trabajo que realmente como le digo lo necesitamos hoy y en el futuro. Es una de las grandes obras que ha estado haciendo la presidencia de la república ya que es un gran aporte la población ha crecido por lo tanto necesitábamos un abastecimiento total o una planta que nos genere más potabilidad de agua entonces yo creo que son de los grandes beneficios que el gobierno Santos ha estado dando el crecimiento oportuno para una ciudad que necesita el desarrollo. Uno tiene que admirar las obras que el señor presidente y el vicepresidente han aportado con Nariño porque Nariño siempre ha sido un departamento totalmente aislado un departamento totalmente olvidado que bueno que gusto que alegría de tenerlo en nuestra tierra y esos regalos tan inmensos y tan hermosos que nos da para nuestro departamento. agradecemos a todos los televidentes que a diario nos acompañan en el espacio informativo donde ustedes pueden conocer de primera mano los hechos más relevantes de nuestra ciudad hasta una próxima emisión.